¡Hola mis hermosos! Tiene estos colores así como... este rosa súper fuerte y tiene un amarillo que hace un contraste muy padre. Lo tiene acá en esta parte y lo tiene también en las alas y luego tiene un poquito de azul turquesa en los ojos, en la alita, en la cola. Y la parte de las patitas y la boquita o el piquito lo tiene del mismo color que los ojitos acá. Entonces este no sé, me encanta la combinación de colores de esta cacatúa porque las cacatúas tienden a ser como de colores muy fuertes. Entonces esta me encanta, tiene pestañas y todo, está bien bonita esta. Y vamos con la siguiente y la siguiente es esta y esta es en uno de estos tonos así como más como rositas con violeta. Tiene un poquito de amarillo bajito acá, al igual que las patitas. Sus ojos son en azul con negro. Bueno, es así. Es así, es esa. Y tengo otra que es en esos mismos tonos pero esta tiene un poquito de rosa además. Me encanta esta rosa fuerte como lo pusieron aquí como haciendo como dance. O sea, se me hace que se le ve muy padre eso. Y luego bueno, tiene así como moradito fuerte aquí en los ojos. Y en la parte de lo que es la cola, esta parte y aquí las alas, tiene este rosa fuerte al igual que acá. Entonces no sé, este me gusta mucho también. Este y aquel son de mis favoritos. Me gusta mucho el juego de colores que tiene. Y está este que este es en amarillo. Y vean, este tiene como las alas de diferentes colores, con mitad y mitad. Y luego en la parte acá de la cola se me tiene como rosa y luego tiene amarillo a los lados. Al igual que aquí tiene amarillo. O sea, este está bonito. Y tiene como este diseño aquí, que se parecía como si trajera un collar. Pero sí está, está bonito. Y tiene en los ojos, tiene rosa y azul. Very cute. Y tengo este otro. Y este, bueno, pues como ven es en azul. Tiene diferentes colores de azul. Tiene este azul como más como bajito. Y luego tiene este como más bajito acá en esta parte. Entonces sí, este está como bien, bien este, bien sencillo, pero está lindo. Y tiene los ojos en amarillo con verde. Y el siguiente es este. Y este es en blanco. Este me gusta porque creo que las cacatúas así son, este, como, como, hay unas así como blanquitas. De hecho dije que como aquellas, pero no, las cacatúas no tienen los colores fuertes. Saben que me estaba confundiendo con las guacamayas. Entonces sí, esta sí parece como una cacatúa. Está toda blanca con un poquito de rosita aquí en esta parte. Tiene este amarillo muy padre acá, al igual que aquí en el pecho. Este está bien bonito. Entonces sí, este creo que es el que parece como más como cacatúa. Y bueno, está este otro y este es el rosa. Y tiene otro tipo de rosa acá encima. Y la naranjita en el pico y en las patitas. Y en esta parte ya tienen un verde. Hace un contraste padre ese verde. Como que, como que ese verde no debería de estar ahí, pero se ve padre. Y el último que tengo es este. Y este es completamente verde con un poquito de azul en esta parte. En los ojos, el pico y las patitas en amarillo. So, este está bien sencillo también. Este, ahora sí que este no fue el casualidad. O sea, más bien fue casualidad. Pero, que se quedó hasta el último. Pero sí, ahora sí que el último y el que menos me gusta. Sorry, little special cacatúa. Colección de cacatúas. Y de esos, como les comenté al inicio, mi favorito es este. Y el blanco me encanta. Pero sí creo que este, aunque les digo, yo pensé que era, o sea, dije yo que los colores fuertes por cacatúa. Pero no, en realidad lo estaba confundiendo con una guacamaya. Pero me gusta muchísimo este. Y bueno, mis hermosos, eso fue mi colección de LPS de esta ocasión. Obviamente no es toda mi colección, es nada más de ese tipo de animal. Y ya les dije yo en el video cuál fue mi favorito de esta sección. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Y déjenme saber qué animal quieren ver próximamente en los comentarios. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.